Hola, 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 bienvenidas, bienvenidos a Catarsis 22, ese espacio donde semana a semana revisamos las tendencias de las redes sociales, lo que ha capturado la imaginación de todos nosotros, y discutimos, a veces disentimos, a través de sus comentarios en las cajas de nuestras redes sociales para que convencen con nosotros y con nuestra invitada de todas estas tendencias que les tenemos el día de hoy, siempre con una pizca de humor y, por supuesto, siempre buscando el disenso civil el día de hoy. El día de hoy, mi querida audiencia, tenemos a una mujer de verdad de una inteligencia como pocas que uno puede encontrar. Ha sido ganadora de la medalla Omecihuatl 2011, que entrega el gobierno de la Ciudad de México, al igual que la presea Hermila Galindo, como diputada, preside la Comisión de Igualdad de la Cámara de la Ciudad de México, es activista, escritora y novelista, directora de escena del avanguardia de su generación y, por supuesto, una presencia necesaria e imprescindible. Del Teatro Cabaret de este país. Un orgullo que nos acompaña el día de hoy, además una querida amiga personal, la maestra Ana Francis Moore. Oiga, casual, por favor, maestra. De doble abrazo, muy europeo. Muy europeo. Ya que no nos devuelven el penacho, cuando menos yo le devuelvo el beso. Maestro, se me olvida que es usted muy baboso. Mucho, mucho, muy. Me da mucho gusto. Usted detona mi babocería. Se nos da. Un poquito. Se retroalimenta la babocés. Exacto. No, la gente decía que si este programa, que si el capítulo de hoy iba a ser divertido. Yo creeré. Porque tenemos mucha cosa. Marta de baile. Chiquis. Tenemos el plan B. Tendremos nuestro momento de introyectar como en el CUT. No, maestra, por favor. Vamos a hablar, por supuesto, aunque teniendo como hashtag Pride, hablaremos de la Marcha del Orgullo. Y bueno, de este mes. Y sobre todo, los pendientes que hay. Vamos a hablar del Titanic y del submarino Titan. Ay, y vamos a hablar de, también le toca a Lili Tellez y todo. Ay, que está. Cosi, cosi. Pero bueno, discutiremos estos y más temas el día de hoy con la maestra Ana Francis Moore. Esto es Catarsis 22. Arrancamos. 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 ¡Gracias! En vivo y directísimo, en TikTok Live, Facebook Live y YouTube Live. ¡All right! ¡All right! ¡Very live! Pero, nuestra primera nota, Día Maestra, pues nos la trae el puerco Rodríguez en nuestro funambulario, que a diferencia de lo que pensaría uno en un equilibrista, es para el funado o la funada de la semana. Entonces, tenemos en monitor esta pieza para usted y para usted, nuestra querida audiencia, con el funambulario de esta semana en Catarsis 22. ¡Correda! Mejor agarren su paraguas, porque otra vez le llovieron las burlas a Marta de Baile por sus comentarios en una entrevista para YouTube, donde le explicaba a sus gaites que el inglés le sale chulo de bonito, porque viene haciendo algo así como su lengua materna. Pero ahí, the pig twisted its tail. O como quien dice, la marrana torció el rabo. No, porque a la nicaragüense se le hizo fácil pedir que se le felicitara por lo bien que habla español. Y por fuera de esperarse, ese comentario lleno de arte humildad. No le gustó nadita a la raza. La neta, no queda nada más que pedirle a Marta que si tiene todo ese privilegio, pues mínimo que le ponga un calcetín para que no se le note tanto. ¿Cómo la ven? ¿La afunamos o no la afunamos? Yo tengo que reconocerlo. Que sí lo pensaste. No, a mí sí se me quedó el por... Por... O sea, ¿cómo no le vas a poner un calcetín? Tenemos mucho que agradecerle a Marta de Baile, la verdad. Sí. La verdad. No, a ver, hay muchas cosas que... Es que Marta de Baile es un gran personaje. Es un gran personaje, pero lo que es muy... No deja de sorprenderme. Digo, qué bueno que le vaya bien. El sol sale para todos. Pero es un lugar al que aspira muchas personas. Pues el rol que ella juega en esta sociedad y en este momento es justamente el de la aspiración. Y el de la aspiración está... A ver, ojo, porque Marta de Baile nos espejea. Sí. Pero nos espejea a un lado bien oscuro de la cultura mexicana. Exacto. Que es justamente el del aspiracionismo. Exacto. Hace añísimos, las renas chulas, en La Pachanga, le hicimos una canción. Y era, oh, yes, ¿no? O sea, había unas partes que las cantábamos en inglés. The pig twisted it still. Y nos pitorreábamos un poquito, porque todo mundo quiere pronunciar el inglés como Marta de Baile. Claro. O sea, era como el chiste. Y ella misma se pitorreaba del asunto y fue muy divertido. Claro. Entonces, lo que está súper interesante es que ella representa, o este rol que juega... Este rol que juega, sí. Que juega. Representa el aspiracionismo, este... Mal... Colonia del Valle, Ciudad de México, ¿no? Este gabacho malinchista, donde hablar este inglés... McDonald's. Exacto. Tuera. Fíjate que una vez Tarek Ortiz, nuestro gran amigo, que me llevó a dirigir a Nueva York, estaba yo pariendo chayotes y desconfiaba yo mucho de mi pronunciación del inglés y de mi inglés en general. A diferencia de Marta de Baile. Y entonces nos estábamos empacando unas papas fritas y él me dijo, es que el asunto del inglés es un asunto del clasismo. Le dije, ¿cómo por? Me dice, sí, porque como no lo aprendiste de niña porque fuiste en la escuela pública, entonces te da vergüenza. Pero sí sabes hablar inglés. Y haz cuenta que clic, ¿no? Entonces ya llegué a dirigir la escena, no sé qué. Dije, estoy en Nueva York, estoy dirigiendo, venga. Pues no. Pero fue la primera vez que no sentí vergüenza por mi acento. Ok. Que además hay una cosa, y sobre todo un lugar como Nueva York donde la verdad es que la gente no habla este inglés hipotéticamente perfecto porque viene gente de todos lados. Claro. Como aquí el español, el español de aquí. Pero para mi generación, que en la escuela pública no aprendimos inglés, porque no había inglés en la primaria y en la secundaria, yo nací en el 73, ¿no? A los 15 años no saber inglés y ser de clase media era un problema. Claro. Era un problema social. Claro. Y de clase. Claro. Ahora, oye, yo solo quiero quedarme con una última gota. Regalo, por favor, escríbanos de qué piensan sobre este tema. Pero gracias, Marta, porque, ajá. Pero que nos pida que la felicitemos. Bueno, pues es que ese es el personaje. Sí. Ese es el personaje que le pone su calcetín. Mira, todo mundo vimos el video de ponerle el calcetín al refresco. Al refresco. Entonces, nos tiene muy entretenidos. También hay que pensar eso, que es entretenimiento. Sin embargo, yo creo que el tener una plataforma te obliga a una cierta responsabilidad de lo que dices. Al rato nos toca Lili Telles. Ahora, te voy a decir una cosa. Es decir, sí, bueno, nació en Nicaragua, ya todo el mundo lo sabe. Y es de los Somoza. Sí, bueno, son detalles. Pero también es cierto que, en efecto, aprendió a hablar inglés primero que español. Por eso su hija pensaba que su abuelita era la de Isabel. Y luego también, sí, bueno, y lloró. Todos lloramos con la abuelita. Pero, este, cuestiono mucho el llamarla nicaragüense como, o sea, porque en las redes la gente se descoció diciendo la nicaragüense, no sé qué. Como si ser nicaragüense fuera una cosa denostativa. No, lo que finalmente, el punto sí es un punto de clasismo, pues, y de un privilegio que, evidente, regreso a esta cosa. Ya se volvió como el mantra de este programa, lo que dice Humberto Eco, el problema del privilegio es que quien goza de él es quien menos lo ve. Sí. Ahora, no es como que también Marta de baile se ostente como, yo no soy clasista, no. No, 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 mira, Laura Leticia Romero Martínez, saludos a Ana Francis, la veo cada viernes en la mesa del más allá. Liliana Lugo, soy fan de Ana Francis, es muy auténtica. Eres más auténtica, cuanto más te parece a lo que imaginaste de ti misma, ¿no? Como le agrado. Es que, ¿sabes qué? Con la noticia de que soy parte del consejo que va a redactar el plan 24-30. Tercer bloque, tercer bloque, tercer bloque. Esta mañana no dejé de pensar en esa niña chiquita que estaba en la escolta, con sus guantes blancos y sus charreteras, y con este orgullo patriótico de 6, 7 años, 8 años, no me acuerdo cuántos tenía, la primera vez que estuve en la escolta. Y eso, es decir, como, ¿quién? Luego le pregunto a la gente, ¿de veras pensaste que ibas a estar en donde estás ahorita cuando tenías 7 años? No, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero, sí es bonito seguir siendo esa niña que siente orgullo patriótico. Haciéndole honores a la bandera. Haciéndole honores a la bandera. Hablando de hacer honores a la bandera, pues tenemos que entrar a nuestras enfermeridades. Maestras, ahí tenemos... Qué tonto eres. Y tenemos el hashtag Plan B, regálenme el tuit, por favor. Sin embargo, donde ya todo sabido, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó, esto es como es el comunicado, invalidó por violaciones graves al procedimiento legislativo la segunda parte del Plan B de la reforma electoral, promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con nueve votos a favor y dos en contra. Esta iniciativa planteaba modificaciones a tres leyes generales, la de instituciones y procedimientos electorales, de partidos políticos y de los medios de impugnación en materia electoral y un tema de la ley orgánica de la propia Suprema Corte de Justicia. Creo que una de las cosas interesantes de esta tendencia, que es lo que está justo atrapando la imaginación de los usuarios para hacerlo viral, es que creo que es inédito que tuviéramos esta contienda, esta discrepancia de opiniones pública entre dos de los grandes poderes del país. ¿Tú cómo lo ves como usuaria de redes, cuando entras a este terreno salvaje que es Twitter? Bueno, el terreno salvaje que es Twitter tiene mucho insulto, algunas muy buenas reflexiones, y una especie como de fútbol permanente, en donde a ver quién mete más goles. Disfruto mucho los memes, los cartones, los buenos chistes, etcétera, pero también es cierto que la realidad no está ahí, la república de Twitter es mínima de alguna manera. ¿Qué tipo, curiosamente, TikTok está un chirris más cerquita? Sí. Chirris. 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 Entonces, ahora, también es cierto que es impresionante la cantidad de informaciones, o sea, de pronto te dicen, información verificada, el ministro tal, bla, 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 pues, quién sabe, ¿no? Exacto. ¿Quién sabe, pues, no? Aquí también, el otro mantra que ya tenemos aquí es decir que, sobre todo en Twitter en particular, se confunden opiniones por hechos, por veracidades. Exacto. No, y una de las cosas que procuramos promover aquí es justamente dejar de estar en esta cosa de si no estás conmigo, estás en mi contra. De entrada, por ejemplo, sería, a mí me parece también interesante preguntarte, justo, tenemos otro tuit de Ignacio Mier Velasco desde Puebla, donde él dice, el día de hoy, 22 de junio, bueno, esto fue, ajá, hace unos días. Hace unos días, él decreta, pues, eso sí es de la cuenta de él, ¿no? Sí. Da inicio al plan C de convertir a México en un país verdaderamente democrático, donde finalmente él habla que el plan C, que justamente lo dijo el presidente, es buscar el voto masivo. Sí. Ojalá no fuera necesario, pero me parece que es necesario. Es decir, yo era también de las que votaba como para equilibrar, ¿no? Sí. Que decía, ok, voy a votar la presidencia por esta persona, pero diputados, diputadas, no sé qué, pues uno y uno para, sobre todo como de los partidos que iban naciendo, de que había ciertas cosas interesantes. Cuando todavía soñábamos que Movimiento Ciudadano... Que era un partido decente, ¿no? En fin, como ese tipo de cosas. Pero ya visto la realidad, ¿no? O sea, es así como de, no, hay unas cosas que sí necesitamos y que tenemos que tener mayoría, porque si no, no pasan. Sí, exacto, si no, el tiempo se va en cabildo partidista, no en cabildo realmente de iniciativa, no, sino de este fucho como el de Twitter. Así es, pues, ¿no? Entonces, teniendo declaratorias como las que hicieron la bancada del PAN, donde vamos a hacer moratoria legislativa, a la mitad del periodo, o sea, a la mitad de los tres años, que es así de, pues, ¿y a qué se van a dedicar el resto del año y medio, padre? Exacto, ¿no? O sea, ¿por? Esto es una conversación constante. Pocas veces ha ocurrido, me parece, en este sexenio, bueno, o en el último año y medio, digamos, que es el que me ha tocado presenciar, la discusión. Exacto. Es decir, en donde discutimos y nos ponemos de acuerdo. Que a mí lo que me parece interesante de este tren del plan B es eso, que implica discusión, entendido como intercambio de ideas. Pero no ha habido discusión del plan B. No. No, ha habido, es decir, ha habido un rechazo y un desmantelamiento absoluto. Yo creo que finalmente donde se afincó la discusión es entre instituciones, ¿no? Entre facciones. Pero no ha habido discusión, porque no hubo un acercamiento de haber, de esto que sí y que no. Eso es un punto interesante. Eso no hubo, porque no hay ninguna intención en estos momentos de esta Suprema Corte de hacer, o sea, sí me parece que es muy evidente que están trabajando no necesariamente para México, o no para la mayor parte de México. O no para la mayor parte de México. Lo que yo sí celebro es que finalmente ya no es esta cosa donde todo será como el séquito que era detrás del preciso. No, 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 qué bueno. O sea, ese cambio de forma sí me parece, el por qué sería su asunto. Y que conozcamos a los ministros. Claro, claro. No los habíamos conocido. Oye, tengo un meme al respecto, pero en lo que tienen listo el meme, ya nos siguen escribiendo. César Uribe del Campo, saludos amigos de Catarsis 22, un saludo desde Zumpango, Estado de México. Ese tipo de conductas como el de Marta de Baile es una burla, la cuestión es que nadie es perfecto, todos tenemos defectos y hay que saber comportarse. Sí, pero justamente, yo lo que creo es que de repente el problema es la ostentación del privilegio, si es ofensivo, ¿no? Sí, pero es Marta de Baile. A ver, es un personaje que hemos alimentado a todo mundo. Ay, ya se está poniendo muy tosca la maestra Moreto. No, no, no. A ver, vámonos al meme. Tenemos un meme de Marta de Baile. Pues sí. Mira, ve. Pero a ver, ¿cuántas veces hemos ido con Marta de Baile y tenemos el teatro lleno dos fines de semana? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Por eso aquí, mira, los que entran a Twitter, dile, Marta de Baile es tendencia. Qué buen día para entrar a Twitter. Oh, Dios santo. Oh, Dios santo. Oh, Dios santo. Sí. No, o sea, de repente es... Es una genia del marketing. Es una genia del marketing. Mira qué entretenidos nos tiene. Claro, ¿no? Sobre tú cuando no hay sustancia de su dicho, o sea, no hay realmente nada relevante atrás. No, no pasa nada. No pasa nada. Exacto, exacto. Iván Cobarro, viendo desde el auto, no hay manera de perderse a la enorme Ana Francis Mor. Está Ana Francis Mor con nosotros. Nos vamos al siguiente bloque de Catarsis 22 porque hay muchas cosas que hablar. Pero no manejes mientras ves. No, 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 y acuérdate, y seguimos ocurriendo en redes sociales. Y ya con la angustia. Hijito, estaciónate. Vete a lo... Aorillate a lo... Aorillate. Catarsis 22. No, canción estilo Yamiro Cuay. Exacto. No, para Marta de Baile, por favor. Tenemos a Mari Carmen Arjona que nos manda saludos desde San Francisco, Oakland, California. Muchas gracias. Les recordamos que seguimos también por la señal de Canal 22 Internacional. Y pues, ya está, ya. Gracias por estarnos mandando sus comentarios sobre eso. Gracias. Sobre Marta de Baile. Nada más no maneje. No maneje. Orillese a la orilla. Orillese a la orilla. Y tenemos nuestro trending top. Les recordamos que monitorean, por favor, la cuenta de Twitter de Canal 22, donde todos los viernes lanzamos nuestra encuesta. Y pues, la gente es la que decide que es lo que va en el centro del... en el mollo collo del programa. Y por eso nuestro trending top tenemos... Se posicionó así, perdónenme el anglicismo, como hashtag pride. All right. All right. Estamos con Marta de Baile. Como Marta de Baile. McDonald's. McDonald's. En vez de marcha del orgullo, ¿no? Que tiene que ser como orgullo 2023, pero bueno. Sí. Hoy, que además es muy bonito que lo hablemos hoy, mi querida Ana Francis, porque justo hoy se cumple 54 años, exactamente, de los disturbios de Stonewall, del alegado ladrillo en manos de Marsha P. Johnson, porque realmente... Siento que fueron varias manos detrás de ese ladrillo, pero que realmente es lo que da inicio al movimiento LGBT contemporáneo, ¿no? Diversos contingentes se dieron cita este sábado pasado en el Ángel de la Independencia para iniciar su recorrido de esta 45 edición de la Marcha del Orgullo. Pero hay una nota, y que me interesa, digo, más allá de que si uno marcha, no marcha, ¿no? Y si le marcha, la marcha. Exacto. Tenemos este tuit de Aristegui Noticias donde, contrastantemente, México es el segundo país con más crímenes de odio contra el colectivo LGBT, solo detrás de Brasil. Si bien creo que hay muchos avances, también hay muchas tareas pendientes. ¿Cómo pensarías tú, por ejemplo, hablábamos con Claudia Curiel la semana pasada, que al igual que en marzo, de repente hay como esta virulencia adicional hacia los temas de los feminismos, también como que se les recrudece su LGBTfobia. Sí. ¿No? Los niños, no solo identificarse, que luego me lo toman mucha gente, sino también a respetarse un compañerito o compañerita. Claro, a acompañar. Exacto. A acompañar. ¿Sientes que nos falta promover la cultura del acompañamiento al lado? Siento que nos falta promover las ganancias de la no discriminación. Es decir, porque quien discrimina en realidad está poniendo el odio por delante. Y eso no solamente no te hace una buena persona, sino no te genera nada bueno. No aporta. Es decir, si tú discriminas más, no aumenta el Producto Interno Bruto. Claro. ¿No? Aumenta el dolor de la gente, el dolor que generas. Claro. Y aumenta tu propio dolor porque te conviertes en una peor persona. Claro. Entonces, habría que empezar a hablar de eso, ¿sabes? Como de las ganancias de la no discriminación. No hay manera de que si tu hijo o hija, hije, es de la diversidad y tú lo rechazas, las cosas salgan bien. No hay modo. No hay manera de que en esa relación las cosas salgan bien. Si todo sale bien, esa persona va a cortar contigo y se va a ir, como muchas y muchos hicimos. Exacto. Durante muchos años. Tienes que tener contacto cero, ¿no? Este, te vas y se acabó y haces tu familia y ya, ¿no? Pero, ¿quién se queda? Se queda con el corazón hecho caca para el resto de su vida. Sí, o sea, hay varias horas de terapia ahí pendientes, ¿no? Muchísimas horas de terapia y se le amarga el cuerpo y se le amarga el corazón. Entonces, me parece que fuera del mes de junio tenemos que empezarnos a ocupar, uno, de que la vergüenza está en el otro lado. Es decir, la vergüenza está en quien discrimina, ¿no? Y si me permites desde la política pública, pues accionar desde el amor. Es decir, ¿qué podemos hacer por ti para que no discrimines? Exacto. Porque además, uno de los muchos alegatos que ves, sobre todo en redes sociales, que es lo que nos ocupa a nosotros, la viralidad de las tendencias, es, yo es que yo no conozco a nadie LGBT, ni uno. Es que si tú hablas así, quien conozcas no se va a atrever jamás en la vida a ser violentado gratuitamente, más de lo que la propia sociedad y el patriarcado y nuestra violencia sistémica ya le agrede desde que es quien es. Es que sí conoces, porque el 4% de la población del país, según el Inegi, ya no es según Pedro y Ana Francis, sino según el Inegi, ¿no? Por lo menos el 4% somos LGBTIQ+. Exacto. Que además la OMS lo da hasta el 14%. Claro. Pero digamos, vámonos con el Inegi. Discretito. Que siempre le hemos creído al Inegi, que el Inegi además es el Inegi. Es el Inegi, oiga usted. Pues por lo menos el 4%. Toda persona podemos asumir que conoce a 100 personas. Cuatro de esas, ¿qué crees? ¿Qué crees? Que si tú discriminas... Cuatro de esas traen una lechuga bajo el brazo. Exactamente. O un camotito. O un camotito bajo el brazo. O un camotito. Exacto. Hablamos, por ejemplo, me interesa mucho tu punto de vista sobre la comunidad asexual, que junto con las personas intersexuales son como de las más invisibilizadas del acrónimo. En un conversatorio que tuve con personas jóvenes, un chavo gay decía, para mí es súper agresivo, como todo el asunto de la expectativa sexual hacia mí. Y a mí la verdad es que estoy más cerca de la sexualidad. O sea, soy un hombre gay, pero el sexo no me obsesiona todo el día, etc. Y todas estas expectativas que hay sobre mí como hombre gay, no. Y luego otra chava trans que me dijo, yo soy de mi sexual. Dije, ay, Johon, ¿qué es eso? Sí, sí, sí. Y no, esta cosa de yo tengo que tener una relación emocional con alguien, porque si no, no hay manera que tenga una relación sexual, ni mucho menos, pues no. Y entonces, como que yo dije, ¿por qué lo tendrá que aclarar? Dije, ah, claro, porque es trans. Entonces, como es una mujer trans, lo que se espera de ella es, ah, eres trans, ven. Ajá. ¿No? Entonces estás disponible porque más se asocia a todo este estigma del trabajo sexual. Y lo único que quieres en esta vida es tener relaciones sexuales con un señor. Para eso transicionaste. Para eso transicionaste. Esta cosa que se dice que además que muchas de las orientaciones se definen públicamente a partir de qué tanto o no te gustan los señores. Exacto. Ajá. Entonces, como que de las cosas que hay que pensar es, uno, la heterosexualidad ya no puede ser el centro de la vida, ni de las cosas. La cisnorma tampoco. Claro. El color blanco tampoco, ni la flacura. Exacto. Entre otras cosas. Y lo decimos desde, y que quede claro que lo decimos desde nuestro privilegio, de que tenemos conciencia de que carapazes. Que somos esbeltas y blancas, maestro. Sobre todo, sobre todo con esta camisa, ¿no sabes? Sobre todo esbeltas. Gracias a H&M por, no, por el día de hoy. Pero, Sergio García, buenas tardes Ana Francis y Pedro. Qué genial que en el programa de hoy esté la dipuchula Ana Francis, a quien admiro tanto por su trabajo con la Reina Chulas, como lo que ha hecho por el Congreso de la Ciudad de México. Oiga usted, Adriana Miranda, saludos desde Playa del Carmen. Muchas gracias. Elsa Velasco, saludos, que gustó Ana Francis. Claudia, la caballero. Para todas las personas, sean de cualquier grupo vulnerable, lo que se necesita es respeto. Claro. Nada más no somos vulnerables. Somos de atención prioritaria, que es distinto. Ah. Porque, no, es interesante porque... Sí, 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 sí. Porque me parece que todas las personas somos vulnerables. Hablando de lo cual. En realidad. Hablando de lo cual, tenemos otro tuit, justamente, de Animal MX, donde hubo un bloque disidente en la marcha, que luego a la gente, justamente, también, mucho de lo que se discute, incluso desde la propia comunidad LGBT, es que si todo es carnaval. Sí. Yo creo que siempre ha sido este como mix, donde hay una parte celebratoria. Sí. Que la gente dice que, ¿de qué se está orgulloso? Pues, básicamente, de que puedas tomarte la mano en la calle y no te maten. Estar en paz y haber sobrevivido. Ya, con eso tiene uno. Sí. Pero hay también una variable política. Este bloque disidente, como vemos aquí en el tuit de Animal MX, de entrada, una de sus acciones simbólicas fue romper y quemar una piñata con el logo de Sencida, en reclamo al desabasto de medicamentos para prevenir y tratar el VIH. Que sigue, esa pandemia sigue siendo un tema. Y, ahora, desatendido no solo en México. También es importante decirlo. Bueno, porque si fuera una pandemia heterosexual, no estaría desatendida. Es correcto. En principio. Como la otra, que es la de todos. Pues, sí. Pues, esa sí la atendimos. Sí, exacto. ¿No? Y hasta nos va a ocurrir tres veces. Sí. ¿No? Sí, sí. Entonces, este... Estuvo muy interesante las cosas que hicieron desde, justamente, este bloque. Pues, han tenido reclamos muy duros y muy justos. Pues, ¿no? Yo sí te voy a decir una cosa, Pedro. Porque, además, tú y yo compartimos el backstage de la marcha. Sí. 15 marchas. ¿No? Ya, o sea, compartíamos cafecito. Literalmente, ya nos jubilaron. Llegábamos en pantuflas, ¿no? Sí, claro. ¿No? Y se extraña mucho lo político. Sí. Y, sobre todo, siento que se extraña que esté... El posicionamiento. Y en lugares donde tenga un flujo donde se ha escuchado, donde no se tenga que pelear con el espacio del entretenimiento, sino que coexista de una manera ordenada. Que pienso que después de matrimonio... Ordenada para lectura, ¿no? No ordenada de disciplina. Después de matrimonio igualitario, como que nos confiamos y soltamos, así de, pues, ya logramos matrimonio igualitario, ya lo que sigue solito como que va a ir ocurriendo. Y en este momento de la vida vale la pena preguntarnos si lo LGBTIQ+, son unas letras muy cucas para vestirnos bien o son una revolución interna que tiene que hacerse externa porque la ultraderecha está del nabo. Está usted... Ya está usted en su doctorado. Espérate, porque... A ver. Mira para Estados Unidos. Sí, no, no. Florida. Ayer comí con una amiga lesbiana de California, ¿no? Que se le está consumiendo ya. Y que me decía, estoy un poco aterrada de que nos llegue para acá. Sí. O sea, de prohibir, prohibir de que no exista. No existe, no existe. No, hay mucha gente que se está mudando de estado, ¿no? En Tennessee, en Florida. Y estamos hablando de estados colindantes con el Golfo. Y entonces volvemos a Marta de Baile con la aspiración a lo gringo. ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Y hablando de esto, regálame el tuit, por favor, de Miguel Córdoba, Diego. Aprovecho para dar un comentario. Aldo Músico, Guitari. Sí, todo tiene que ver con la educación, sea o no sea de esa comunidad, absolutamente, de lo que está hablando la maestra Mori, de lo que hablamos al hablar del Pride. No es del derecho a la fiesta, sería de una rivalidad absurda. Que además, que es un derecho, el derecho al placer, es un derecho literal, consignado por la UNO. Pero aquí de lo que estamos hablando es justamente la posibilidad de entendernos mejor. Y de expresarte. Eso es muy importante. O sea, en el cuarto constitucional, literal, es el derecho a expresarte quién eres. Exacto. Cómo eres. Y por eso, quiero que vean este tuit que tenemos aquí. Esta fue una pancarta que se viralizó mucho. Si no existen las infancias LGBT, ¿por qué me decían putito y me trataban diferente? Claro, pues claro. Porque también está toda esta parte de la derecha, de la gente que está queriendo no entender y como dices tú, discriminar a priori. O si con tu INE dijeras, ok, ya tengo mi INE, ahora sí voy a ser lesbiana. Glitter bomb. Ajá. ¿No? Llegó a los 18 y entonces, ¿no? Ahora sí tengo derecho de ser lesbiana, voy por mi camisa cuadros. No, por Dios. Voy al departamento de Franela cuadros. De Franela cuadros. Pues no, por Dios. Exacto. Yo soy lesbiana desde siempre. Y que además, la otra cosa que siempre, que se empieza luego a discutir en redes, en este absurdo que a veces caracteriza las redes, es que entonces, que si se quiere hormonar y que se quiere operar, o sea, de repente ya, por demás, estamos hablando de infancias LGBT, no necesariamente de infancias trans, que ese es otro tema para otro día que me encantará que venga. Sí, sí. Porque aquí, este fue el que se hizo viral. Pero estamos hablando, no de que, porque le decías, es que ¿por qué quieren privilegios? No, queremos que tengan los mismos derechos y el mismo derecho a la seguridad y a la educación que nosotros niños. Queremos que si te topas, o sea, que si te topas con un compañerito gay, le ayudes a crecer, no lo bulees. Exacto. Desde los maestros, incluso. Claro. No solo los compañeros. Que la lógica no sea estarlo molestando para que no sea manerado. Y una de las cosas que yo ve en esta discusión sobre, que creo, asómense, asómense, es una discusión larguísima en Twitter, donde decían, todos conocimos a ese compañerito o compañerita que decía, Marimacha, Maricón, etcétera, donde habemos personas que tenemos una mayor o menor resistencia. Claro. No. Oye, pero... Pero no todo el mundo tiene ni la obligación ni la posibilidad de carácter para resistirlo. Pero además... Y siendo enfante, además. Sí, es como muy hostil tener que expresar una feminidad o una masculinidad de acuerdo a una norma que no te queda. Es súper hostil. Y entonces, regáleme nuestro tweet de cierre para antes de que nos pasemos, porque tenemos un TikTok de salud emocional, que es básicamente lo que... Ve nomás qué foto más bonita. Y no... Ve a usted. Qué chulis. Porque de repente también dicen, pues es que son unos tantitos. No. Y entonces a la hora que no, sabes que no. Y ahora, ¿por qué no se ve toda esa gente cuando está Sandra Cuevas arriba del ángel? Yo me lo pregunto. Ay, sí. Sí, chiquita. Cuando yo estrené mi primera obra para lesbianas, justamente, estábamos en el Teatro Helénico y estábamos la escenógrafa y yo, ya en la función tres, cuatro, no sé qué. Bellas atroces, te has de acordar. ¿Cómo no? Que la fue a ver toda lencha de México. Claro. Así veíamos pasar a las muchachas. Ahí te daban tu lencha card. Exacto. Veíamos pasar a las muchachas, decíamos, la conozco, la conozco, no la conozco, la conozco, buenas tardes, no sé. Tú ya como Madeline Canel en la loca historia del mundo. No, 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 yes, no, 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 yes. Sí, ¿no? Y había muchas que no conocíamos. Claro. Somos muchas. Y es a lo que voy, a la gente se le olvida que el poder ir a un espacio público con la seguridad del colectivo para expresarte, que a lo mejor en tu trabajo no puedes, que a lo mejor en tu familia no puedes. En el metro no puedes, en el, o sea, bueno, en el metro ya se puede, pero siempre he tenido envidia del último vagón. Hombre, maestra, ¿qué le puedo yo decir? Será para mi siguiente vida. Para su siguiente novela yo le voy a dar material, por eso tenemos este TikTok, que además me interesa mucho, por supuesto, que nos aporten, acuérdense que tenemos el hashtag AguaCatarsisCon desde Twitter y, por supuesto, nuestro WhatsApp, 55, 14, 18, 6,000, sobre el heteronorm. ¿Sabe usted? Échenle un ojo en pantalla, échenle un ojo a ustedes. Esto es Catarsis 22. Regresamos con Ana Francis Ford. Mamá, estoy saliendo con alguien. Ay, qué lindo. ¿Y cuándo voy a conocer a la afortunada? ¿Qué es la heteronorma? La heteronorma es la idea o creencia de que la heterosexualidad es lo normal o lo que traemos predeterminado. Y esto es muy grave porque deja como raro o anormal al resto de la diversidad. Y esto desemboca en violencia y discriminación. Pensar que hay colores, gustos, actividades o maneras de comportarse que solamente son de mujeres o de hombres es un ejemplo típico de cómo la heteronorma constriñe nuestra manera de expresarnos como seres humanos. Pero también no son cosas como asumir de entrada que alguien es heterosexual o que alguien no lo es por cómo se comporta, cómo se viste. O la clásica y horrenda pregunta a las parejas LGBT. ¿Quién de ustedes es el hombre o la mujer de la relación? ¿What the fuck? De construir este concepto no solo es un camino hacia la inclusión de todas las personas, sino es un acto de liberación personal con el cual todos podamos vivir libres de ser. Catarsis 22 Me ando poniendo las alzas yo solo. Es correcto, Mestra. A ver, escríbanos por favor sobre este tema de la heteronorma, que es un poco como el privilegio. Quien ve la vida desde una dinámica heterosexual no entiende lo problemático que esto pueda ser. Y está por todos lados. Exactamente. Tú, ¿qué tan... Por ejemplo, pregunta con Maña, ¿puedo? ¿Con Chamse? Sí, obvio. ¿Qué tan arraigada está la heteronorma en el ámbito político? No, súper arraigada. Todo el tiempo en tribuna tengo que estar... O sea, están leyendo iniciativas de ley, no sé qué. Entonces dicen, porque cuando el hombre y la mujer, no sé qué, entonces... Perdón. Nada más es que, ¿no? Sí tiene que estar incluida todo tipo de familia, todo tipo de pareja, todo tipo... ¿No? Claro. Etcétera, etcétera. Todo el tiempo, todo el tiempo, el primer... O sea, estamos haciendo, por ejemplo, una capacitación en las lunas, que son estos espacios que tiene la Ciudad de México, para recibir a las mujeres y orientarlas sobre violencia y darles acompañamiento y tal. ¿Qué estamos a platicar de eso? Ajá. Entonces, estamos haciendo esta capacitación, porque yo les decía las de las lunas. Nosotras entendemos que la Secretaría de las Mujeres es la Secretaría de las Mujeres heterosexuales. Entonces, el Estado tiene que hacer cosas para que entendamos que es la Secretaría de todas las mujeres. Todas. Pero hay que hacer cosas, pues, ¿no? Empezando por levantar la mano en la cámara. Empezando por levantar la mano y como por entender cómo se tratan nuestras violencias, por ejemplo. Claro. Porque entre parejas de mujeres también nos violentamos. Claro. Pero es de forma distinta a la violencia heterosexual y es de forma distinta a la violencia entre dos hombres. O la... Etcétera, 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 etcétera. Entonces, sí hay que hacer cosas para que las personas dejemos de pensar que es la Secretaría de Movilidad heterosexual. ¿Me explico? Pues, sí, pues. Sí, claro. Sí, claro. O sea, pensar que aunque es un sector que tal vez sea más... Es que es... Es un sector más voluminoso. Ajá. Pero finalmente los impuestos los pagamos todos, somos parte del PIB, todas las personas. Claro. Y tendría que estar haciendo servicios para todas las personas. Para todas las personas y nos tenemos que sentir en paz en todos los espacios, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Este, Julio Vélez nos saluda desde Mexicali. Tania Sirena. Normalmente no lo hago, pero es Tania Sirena. Porfa, una felicitación a mi mamá que hoy cumpleaños. Les está viendo y es fan de Ana Francis y de Pedro. Se llama Irene Montez de Oca. Irene, feliz cumpleaños. Por favor, exactamente, mi Marilyn Monroe es más exterior que la tuya. No tuviese interior, la mía es exterior. Exacto. César Uriel Campos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. César Uriel Campos. Este tipo de programas sí fomenta la participación ciudadana y fomenta el debate en general. Súper. Gracias, César Uriel. Hola, ¿qué hace? Como la llama del meme. Yo diputo, ¿y tú? Yo diputa. Exacto. Exacto, yo con usted diputada. Exacto. Oiga, sé de que hablábamos en Camerino de, bueno, tú estás encabezando, además de presidir la Comisión de Equidad, cosa que celebro profundamente, porque sé que, no voy a hablar, ya nos conocemos mucho entre todos, pero tú sí estás chambeando. Y eso, y eso no lo digo, no lo digo en la pala, lo digo como un ciudadano, porque uno, yo ando viendo el Twitter y todo el mundo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero hay una estrategia de alerta de género que me encantaría que, aprovechando para que le cuentes a la banda, ¿qué estás haciendo? Pues cuando yo perseguí la presidencia de la Comisión de Igualdad, la conseguí, ¿no? Entonces dije, lo primero que tengo que hacer es ver qué hace falta para que el acceso de las mujeres a la justicia se facilite. Por favor. Entonces, hay esta alerta de género que decretó la hoy ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en 2019, que básicamente significa, tilín, tilín, estamos en emergencia. Todas las instituciones tenemos que volcarnos a ver qué está pasando y a ver cómo hacemos para bajarle a la violencia de género. Claro. Entonces, la parte más interesante que tiene que ver con acceso a la justicia es, tú denuncias. Sí. Y luego, ¿no? Y en el y luego vienen, o sea, han venido históricamente... Revictimizar, todo. Y los círculos del infierno. Sí. Pero tenemos una gran fiscal que es Ernestina. Sí. Que dice, no, aquí no van a ser los círculos del infierno. Y se puso a limpiar aquello de corrupción y se puso a limpiar aquello de funcionamiento. Tiene un equipo de fiscales especializadas. Está Sayuri Herrera, que ella fue famosa por el caso de Lesbi. Sí. ¿No? De este... Que es que fue suicidio, que no fue suicidio. Que no fue suicidio. Sí. Y ella fue primero fiscal de feminicidio y ahora coordina las fiscalías especializadas de género. ¿Dónde se publica esto? Todos los 25 de mes hay un informe. El feminicidio en la Ciudad de México bajó 47%. 47%. Te agradezco que me lo digas porque yo... Claro, porque además... Y mira que yo estudio. Es que eso sí nos da esperanza, carajo. Hombre. Porque funciona la estrategia. Claro. Y hay una cosa que todo mundo tiene que saber y por eso me importa mucho hablar de eso. Ajá. Que es que hay un número que es el asterisco 765. Asterisco 765. Lo único que necesitamos, es para la Ciudad de México solamente. Lo único que necesitamos es que si las mujeres tienen duda, están en una circunstancia, sospechan que su vecina, su prima o hace 15 años o su madre viven o han vivido en una situación de violencia, marquen. Repítelo. Asterisco 765. Y una operadora especializada les va a responder en menos de dos minutos. Si es urgente, pues les manda a la patrulla. Si no es urgente, las canaliza, ya sea a la luna o a los centros de atención a la violencia. En la luna tú llegas con tiempo. Claro. Porque toma un ratito en la atención. Y te hacen todo un cuestionario en donde están viendo en qué tanto riesgo de violencia feminicida estás. Porque el feminicidio no ocurre de la noche a la mañana. Hay todo un proceso previo de violencias. Claro. Y luego no te das cuenta. Que están tan normalizadas que no solo se denuncian, ni siquiera se perciben dentro de la normalización que tienen en nuestra cultura. Y además, en efecto, hay mujeres que han hecho 17 denuncias de violencia familiar y que no las han pelado. Ajá. Porque es cierto que la renovación de la fiscolía es reciente. Es muy reciente. Y todavía hay muchas ventanas de oportunidad, digamos. Pero ya está jalando, pues. Entonces, dependiendo de ese riesgo de feminicida, se te canaliza a la siguiente parte de la atención. Entonces, yo me atrevo a dar mi carita y decirles, marquen asterisco 765, porque llevo dos años comprobando el funcionamiento de eso y colaborando en lo que me toca de enlazar esta institución con la otra. Desde ahorita yo me aviento que me pasa menos y mis redes sociales por todos lados. Yo estoy en fiscalía por lo menos una vez al mes trabajando. Ahorita estamos trabajando varias iniciativas de ley que tienen que ver con violación, con violencia vicaria, varias cosas del código penal. Violencia vicaria, que es un concepto que la gente no está familiarizado con. Todavía no. Y que hay que irlo haciendo, pues. Y también trabajando muy de cerca con Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, que es nuestro poder judicial de jueces, digamos. Claro. Y que ahí vamos bastante bien. Comprender el acceso a la justicia con perspectiva de género cuesta. Claro. Cuesta. Claro. ¿No? Pero... Pero está sucediendo. Y si no lo utilizamos... Y la policía de género. Que es policía especializada. Vas a tener que volver, Ana Francisco. Entonces, nada más acuérdense que la duda, no sé qué, no sé. Asterisco 765. Asterisco 765. Oye, te tengo una sorpresa. Sí. Te tengo una sorpresa porque esto es muy importante y nos quedamos con asterisco 765. Pero yo quiero saber sobre tu trabajo artístico. Entonces, tenemos un momento de sorpresa que te están preparando en pantalla para que yo te haga una pregunta. ¿A qué te remite esta imagen? No, ¿qué es eso, Pedro? Cállate. El otro día me estaba acordando. ¿Qué? Estar guarras. Estar guarras. Donde usted era tan solo. Qué diversión. Me estaba acordando de ti cantando... Libre soy, libre soy. No puedo ocultarlo más. El lado. El lado oscuro. El lado oscuro. El lado oscuro. Sí. Oye, la escena donde nos trituraban en la basura con la princesa Nolea, con Fer Tapia. Era malo el show. Sí. Era malo. Pero cómo nos divertimos. Cómo nos divertíamos. ¿No? Y quería preguntarte eso. ¿Dónde queda ahora en esta Ana Francis que está entendiendo la institución y el servicio público? Lo digo en pleno uso de la palabra. ¿Dónde está la artista ahora? Bueno, escribiendo, ¿no? Y también muy comprometida con el gremio. No tenemos derechos sociales, Pedro, los artistas. Claro. Y hay que pelearlos. Y es una pelea larga. Y que está olvidada un ratote. Me niego a seguir siendo artista si no voy a tener jubilación. Me niego. Me vas a hacer llorar. Pues es que, oye. Oye, usted. No está bien. No, no está bien. Entonces, la neta, prefiero pelearle. Bien. Gracias. No sé si lo logre. No, gracias. Pero prefiero pelearle. Ahí estamos atrás de ti. ¿No? Echando un montón. Oiga, tenemos comentarios. A ver. Y tenemos que ir a nuestra nota pop. Ana Griselda Carrillo Solís. Me encanta Ana Francis. Soy su fan. La veo en la mesa del más allá. Súper inteligente y muy guapa también, maestra. Socorro Zabala. También ocurre cuando eres con capacidades vulnerables y no tienes acompañamiento. Hay indiferencia, insensibilidad. También es violencia. Tú sabes que yo estoy muy cercano a la causa de las capacidades diferentes, visibles y no visibles. ¿No? Y vas a tener que regresar para que hablemos de lo que se está haciendo por ahí. Tenemos nuestra nota pop, porque hay estas cosas también que captan la imaginación y que tienen como consecuencias y que va, esta va curiosamente amarrada a lo de mal nota de baile, extrañamente. Donde tenemos este tuit de, porque es tendencia, con el hashtag Titanic, de este submarino que fue a explorar con cinco pasajeros. Tres de ellos súper, digo, el boleto costaba 250 mil. Hay días que no los ganamos, Pedro. Dólares. No, 250 mil dólares. Yo sé. Exacto. Y quiero aclarar, antes que nada, por la nota, que por supuesto toda pérdida humana es lamentable. ¿No? Y además esta cosa que más también atrapó el imaginario, el asunto de que, primero, que estuvo perdido y el hecho de que fue, que implosionó. Que la gente no entiende que hay otras 42 atmósferas de peso de gravedad en el subsuelo. Que el subsuelo marino es este universo gigantesco de nuestro planeta que no hemos explorado más que en una... Que está Rudis. Exacto. Pero, pero, una de las grandes discusiones en Twitter es, pues, si hay muertos que valen más que otros. Pues, claro que hay muertos que valen más que otros. Y eso, con el perdón, encabrona. Claro. ¿No? Entonces, en realidad, yo solamente te voy a decir un comentario. Me resulta absolutamente absurdo que no sean los gobiernos, la ciencia, los países quienes estén haciendo expediciones de interés científico para el resto de la humanidad. Que eso sea un viaje privado de los más ricos, no tengo empatía y lo siento mucho. Sí, me pasa un poco lo mismo. Me pasa lo mismo porque, por ejemplo, también este año, por primera vez, sumándolo al hashtag del orgullo, por primera vez hubo un contingente de buscadores de personas LGBT desaparecidas. Pues, sí. ¿No? Pues, sí. ¿Dónde están los millones ahí? Pues, sí. ¿Dónde están? ¿Dónde están? La preocupación mundial y la nota mundial. Claro, por supuesto. Perdón que intencemos, ni modo, aguánteme las carnitas, por supuesto. Nada más cerramos con que la Guardia Costera de Estados Unidos informó que los escombros encontrados en la zona de búsqueda fue por una implosión catastrófica que confirmó la muerte de estos cinco pasajeros. Donde, si bien... Lamento mucho a los que iban manejando. Sí, sí. Creo que tenemos muchos otros pendientes como sociedad antes de llegar a esto. Les aseguramos que regresamos con el absurdo salvaje con Ana Francis Moore y nos regresará el risi risi. Estamos en Catarsis 22. Mándenos sus comentarios sobre el hashtag Titanic y sobre todo lo que estamos platicando. Vamos por el bloque final. Sí, no. Catarsis 22. ¿Cómo pueden hacer? Mira, nosotros aquí ya, mientras tanto, ya dejamos el duelo. Exacto. Este, les recordamos también a nuestra querida audiencia que tenemos repeticiones. Ahorita estamos absolutamente en vivo por todas las redes sociales, por el Canal 22 Internacional y el Canal 22 México. Pero este próximo sábado a las 10 de la noche, si es que nos cayeron aquí tarde, nos pueden ver el episodio completito el sábado a las 10 de la noche o los lunes a las 11 y media de la noche. Usted se va a poder ver a sí misma. Exacto. Cosa que en el teatro nunca podemos hacer. No, jamás. Y además, por supuesto, el capítulo completo en YouTube a partir de el domingo. Tania Sirena, y se suma a esto, así, urge, 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 veanlo como que así, urge, 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 con altas, legislar contra la violencia vicaria. Ya está en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, lo cual significa que ya se puede utilizar para armar casos de violencia familiar, violencia vicaria, etc. Falta meterlo al código penal. Estamos en ese trabajo. Y yo esperaría que me apoyen en redes cuando les diga, hay que apoyar y presionar a tal diputado. Y me apoyen. Por favor. A echar montón. A echar montón. Y sabes que, una de las cosas, ya estoy como la ovejita de la pantera rusa. De las cosas que me importaba mucho que vinieras ahora que estás como funcionaria pública, es que yo sé que sí lees. Y también sabes leer entre líneas, digo, no es el caso, bendito, es en este programa que vimos libres de troles y haters, porque realmente la comunidad que nos sigue, no hemos construido una comunidad de disenso civilizado. No, o sea, no queremos porras, pues, pero, ajá. Pero, bueno, esto, pedir que urge, ¿no? Sí. Esto y que tenemos una legislatura aquí leyendo. No, no, ya está. Leyendo. Este, te digo, ya está en la ley de acceso y en código penal tendría que pasar pronto. Y si no pasa pronto, yo les chismeo por las redes sociales, ¿por qué no pasa pronto? Sigan, arroban a Francis Mor, por favor, en todos lados. Y, Adriana Miranda, completamente de acuerdo, el turismo de élite es, pues, básicamente es turismo depredatorio. En gran medida. Fíjate que el otro día estaba leyendo, pues, qué susto, porque obviamente me encanta viajar. Sí. Pero el turismo, de alguna manera todo, tiene su buen lado depredador. Es que ahí el asunto es como el privilegio, que le empieces a echar una pensada a la manera en que viajes. O sea, no es que no viajes y que no viajes. El punto es, si hay tres multimillonarios que se van a Marte o a dónde se fueron estos en la pandemia, ¿no? Mientras todos estábamos padeciendo en la pandemia, pensando si íbamos a llegar a la quincena, pensando qué iba a pasar con nuestra futura, qué iba a pasar con nuestro futuro, etcétera, si íbamos a perder lo que teníamos, con gente que perdió todo lo que tenía, etcétera, ¿no? Mientras estos dijeron, como aquí está muy contaminado, ahorita vengo, voy a Marte, ¿no? Es desalmado. Es correcto, es correcto. Y por eso, perdón, vamos a caer en nuestro absurdo salvaje, maestrísima, donde tenemos el hashtag Todes, donde una de nuestras, ya tiene sus millas de viajero frecuente que tiene este programa, directamente de la cuenta de Lili Tellez, ella nos aplica un bonito, no se dice Todes, se dice Todos, que siempre sea motivo de orgullo hablar correctamente. Espero que se note mi tono, así como de señora Polanquera, como usted comprenda. Bueno, hay que tomarse muy en serio a Lili Tellez, no a Lili Tellez, obvio. Si no, porque bueno, si nos tomamos en serio a Lili Tellez. Hoy se bajó, hoy se bajó, ¿de qué nos vamos a reír? Ay, Dios. Pero, pues está, ¿quién está detrás? ¿Cuáles son las oscuras fuerzas que están detrás de Lili Tellez? ¿Qué se dice mucho de los libertarios? Uno, uno, que sí las hay, pero también sí hay un buen cacho de estulto de autoría propia. No, sí. Sí. No, el estulto es de autoría propia. El estulto es de autoría propia. Pero, eh, y se bajó. Se bajó. O sea, tú, tú, ¿cuántos libros se nos cambian? Deberíamos armar el hashtag Lili no te bajes. Por favor, a partir de hoy, seguidores de Catalupe 22. Lili no te bajes. Lili no te bajes, por favor, porque si no, hay tantos espectáculos de cabaret que están muriendo en nuestras manos. No, no, no. Son nonatos en nuestras manos. Entre Lili Tellez y Sandra Cueva son dos regalos para el cabaret. Sí, 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 como ño. Es como Peña Nieto, son regalos para el cabaret. Fox, Fox. Fox fue un regalo. Oye, fue un regalo de tres años en el Wilberto Cantón Panamillo que te voy a decir. Y Matita. Y Matita, cómo no. Viste que Fox come con sombrero. Con sombrero. Y tú decías que si era Woody. Sí. Hay una albura ahí que tú no captaste porque lesbiana, pero luego te lo explico. Bueno. Pero, allá sí lo entendieron. Pero por eso tenemos también, mira, este, ve qué joya de meme. Señores, las generaciones de ahora ya no aguantan nada, por todo lloriquean. Puedes exagerar, si es mi misma cosa. Señores, cuando ven que alguien dice todes, somebody said, date me. Es que tiene que ver esta cosa, no, esta cosa de encima donde la banda chilla por una vocal. Sí. ¿No? Sí. ¿No? Y por la RAE, gente que dice Aiga y que escribe y que, o sea, que está bien. Ahora, lo que es muy bonito, yo que me soplo 17 eventos políticos públicos por semana, ¿no? Sí. Es muy bonito ver como a los señores y señoras que están entrándole a la onda del todes, ¿no? No decir, bueno, a ellos, a todos, a todas y a todes. No sé qué, no sé qué, porque no, para todas, para todos y todes. No, o sea, que lo están incluyendo en la práctica. Pero le están echando un montón de ganas y está padre. Está padre. Y la deconstrucción cuesta y lleva tiempo. Mucha banda lo hace porque no la funen. Claro. Pero por algún lado hay que empezar. Pero, oye. ¿No? Ahora, ojo, no estamos, no estamos diciendo, no estamos obligando a nadie a usar el todes. No, no. No me haces que quien lo quiera usar, pues, últimamente, muy su cola, muy su lengua, muy sus ganas. Sí. ¿No? Y ya. Sí, ya. Lili. Hashtag. Lili, no te bajes. Lili, no te bajes. Por favor. Lili, no te bajes. Y pameme mañana. Oye, tenemos nuestro, ¿qué prefieres? Regálame dos cajas porque tenemos, ya sabes, estas preguntas de libre asociación donde lo que tu impulso me diga será la buena. ¿Está usted lista? Sí. Vámonos. Siempre. ¿Activismo o legislar? Legislar. ¿Pita Amor o Salvador Novo? Salvador Novo. Oh. ¿Amanda Miguel o Rocío Durcal? Amanda Miguel siempre. ¿Acabar el hambre o detener el cambio climático? Detener el cambio climático. Bien. ¿Leer la mente o ser invisible? Leer la mente. Eso ya era desde antes. ¿Sabina Berman o Luisa Josefina Hernández? Sabina Berman. ¿Tatuaje o piercing? Tatuaje. ¿Marcha lencha o marcha del orgullo? Marcha lencha. Puchi. ¿Posadas o ríos? Ríos. ¿Dejar pasar o ver el mundo arder? Dejar pasar. Un aplauso a la futura doctora en teología. Maestra. 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 Es maestría. Después voy a hacer el doctorado. Es que yo vi en tu descripción que ya lo andas ahí. Ya estoy casi terminando la maestría. Exacto. No. Hace unos años no hubieras dicho dejar pasar. No. ¿No? No. Ya pasaron las personas que están corriendo créditos porque hemos estado... Claro, pero los 50 años... Hay un cambio. Sí. Hay un cambio bonito. Estoy en paz. Descubrirte cambiada y nueva. Siempre pensamos que los cumpleaños son este lugar como de... ¡Chin! Ya llegué. Pero no. Es una puerta que se abre, ¿no? Sí. Sí. Este plateado me gusta, ¿verdad? Sí. Dice el maestro Kilo que van a la misma estética, mira. Sí. Muy bien, maestro Kilo. Ana Francis Moore, gracias por estar aquí. ¿Estuviste a gusto? Muy a gusto. Sí. La expectativa de... Hagamos otro, muchachos. No, ya. Va a regresar, Ana Francis Moore. La próxima semana nos vemos aquí bien Héctor Infanzón. ¡Au! Va a estar sabroso. Muy bien. Oiga usted. Con mucho jazz. And all that jazz. Jazz. ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!